Bienvenidos, aquí tomando el aperitivo con el Dublín House, nuestra casa. Ya llevamos 51 programas en el Dublín, son más de un año trabajando con el Dublín House y estamos encantados. Como encantado, espero que quede nuestro invitado y ustedes al conocerle, que es nada más y nada menos que Carlos Marín. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchísimas gracias. Una de las mejores empresas del mundo y, por supuesto, la mejor de España en la organización de torneos. Cuéntame, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Pero no un premio con ellos, no soy yo el que lo dice. No, yo creo que llevamos ya muchos años trabajando, 13 años trabajando en el mundo del golf, el mundo de los torneos de golf. Intentamos hacerlo muy bien. Yo creo que ahora mismo llevamos un crecimiento en los últimos años espectacular. Muy buenos clientes, muy buena referencia. Los mejores, bueno, yo creo que tengo compañeros que trabajan francamente bien. Pero bueno, intentamos cada año ser mejores, tener mejores clientes, tener mejores colaboradores, tener mejores sponsors y, de momento, yo creo que mal no lo estamos haciendo. No, nos han dado un premio. Estáis llevando, me decías antes de empezar, hemos tomado un vino. Ahora seguimos haciéndolo. 140 torneos para el año que viene. Bueno, espero llegar a esa cifra. Vamos a hacer 117 este año. La verdad es que las previsiones para el año que viene son muy buenas. Seguimos inventándonos cosas, seguimos tocando clientes. Seguimos intentando que empresas que ahora mismo no están ligadas con el mundo del golf se vayan ligando, abrir nuevas puertas. Es el básico, yo lo voy a meter gente nueva en el golf. Sí, yo creo que los que están ya están, estén con nosotros o estén con otros compañeros, pues ya están ahí. Y que lo interesante para el mundo del golf, lo interesante para nosotros, para todos, es que cada vez sean más empresas y cada vez sea más gente la que está metida en este mundo. Claro, lógico, lógico. Es imprescindible. Oye, cuéntame los torneos que tienes especial satisfacción. Yo disfruté el otro día de uno, organizado por Carlos, de Infinity, un torneo de prensa de comunicación, el segundo torneo que me encantó. Hubo regalos y premios para todos, incluso para mí, que no he entregado la tarjeta porque fui incapaz de hacer ningún punto, fíjense cómo jugué. Pero este señor me metió en el tema y me dio un premio al final, que fue una botella magnum de vino extraordinario de Cuscurrita, de Marquesado, que no ha abierto todavía, la voy a abrir el sábado, que es el cumpleaños de mi hija. Así hacéis los torneos vosotros. Casi todo el mundo tiene premios, premios de muy buena calidad. Yo, Mariano, empecé a jugar al golf por nueve años, es decir, hace cuarenta años ya. Hola, soy farmacéutico. Cuando yo empecé a hacer torneos de manera accidental, gracias a mis amigos de Cofares, pensé que tenía que hacer algo que es lo que a mí me gustaría encontrarme en un torneo de golf. Vamos a hacer cosas divertidas, vamos a buscar colaboradores, gente que nos dé valor añadido a los torneos, que cada torneo sea un torneo diferente, mi torneo. Torneo es el del cliente, pero al final el torneo es mi torneo. Y lo que quiero es que la gente lo pase bien, que sea muy divertido, que sea muy dinámico, muy ameno, que tengamos unas entregas de premios divertidas y con muchos premios que no sean solamente los ganadores. Que además en el mundo del golf y sobre todo el golf social, pues muchas veces los que ganan son pocos. No, nosotros queremos que la gente lo pase bien, que ganen o no ganen, pues tengan sus posibilidades de llevar premios para casa. Y bueno, pues yo creo que con esa fórmula nos está yendo francamente bien. Seguimos creciendo, nos seguimos inventando cosas. Ha habido cosas que nos hemos inventado que no han salido, cosas que yo creo que irán saliendo con el tiempo. Y bueno, oye, pero poco a poco, pues mira, te comentaba que a raíz de quedarme solo en la empresa hace siete años organizábamos 15 torneos, este año hacemos 117. Con lo cual, bueno, pues señal de que primero vamos fidelizando, segundo nos vamos inventando cosas nuevas. Y tercero, pues que el retorno que tenemos de la gente es muy bueno. Con lo cual, bueno, pues la satisfacción es plena. Hombre, es que son muchos torneos. Además, por cierto, yo no sé si fue cosa vuestra, que me figuro que sí, la comida de ese torneo fue excelente. Estaba muy bien hecha. Yo no había comido en ese campo también hasta ese día, eh. Sí, unas tapas típicas, una situación, pero en ese campo no había comido también y había estado en otros torneos invitados como en ese día, eh. Sí, bueno, la verdad es que la herrería que para nosotros es un campo referente, hacemos muchos torneos allí. El entorno es fantástico, el campo lo tienen siempre muy bien cuidado y luego es verdad que la gente de restauración con nosotros se vuelca. Nos permiten hacer un montón de cosas diferentes, llevamos colaboradores, podemos llevar vino, podemos llevar diferentes cosas y entonces la relación con ellos es especialmente buena. Sí, sí, se notó. Sí, además, oye, tienes un patrocinador como Infinity, que lo que quería era un torneo muy especial para prensa especializada tanto en el mundo del motor como en el mundo del golf, pues, oye, era un cóctel perfecto para que todo saliese bien. Y salió, y salió. La verdad es que, bueno, yo la parte de prensa especializada, ya saben ustedes que no soy, pero, oye, me han metido en esta historia y hago las cosas la mejor que puedo. Quedó muy bien, la verdad es que a mí me gustó, era mi primera experiencia en un torneo tuyo, porque no recuerdo haber estado en un anterior, y me encantó. Me pareció, además, que el detalle que tuviste es conmigo personal, de venir a buscarme para que estuviera en la situación y que para entregar la tarjeta, al fin y al cabo, una persona que está organizando torneos no es muy normal, y tú es que estás pendiente absolutamente de cualquier mínimo detalle para que la gente se vaya contenta, ¿no? Sí, yo creo, y nosotros muchas veces en nuestra presentación lo decimos, oye, cuidamos hasta el mínimo detalle, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que un cliente se vaya descontento, que a lo mejor no es el caso, porque no te hubiese sido descontento, pero, bueno, yo creo, mi madre me enseñó, desde que yo empecé en el mundo de la farmacia, a que al cliente hay que cuidarlo, hay que volcarse, hay que tener un espíritu de servicio muy especial, el mundo de la farmacia es, lógicamente, muy distinto, pero todo lo que aprendí en tantos años que estuve en la farmacia y tantos años al lado de mi madre, volcándonos en el servicio al cliente, pues hace que esto extrapolado al mundo del golf, pues me sirva exactamente igual, y estamos pendientes de todos los detalles, de que nadie se vaya descontento, que no, yo me quiero llevar esto, yo quiero, pues mi hijo quería venir a jugar, oye, vamos a intentar satisfacer, vamos a intentar hacer todo lo posible para que la gente lo pase bien en los torneos, y, bueno, que al final, pues la gente hable bien de nosotros, que al final es de lo que vivimos. Yo creo que la atención al cliente es buenísima en tus torneos, mi experiencia ha sido muy buena, y nos están marcando que estamos fuera de tiempo, mira, por un lado y por el otro, yo creo que por ahí te van a marcar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no seguimos hablando de esto? Y de Carlos Marín, que a mí me atrae mucho, a ver, yo trabajo con personas, soy amigo de personas, me puedo llevar bien con empresas, pero al final las personas es lo básico. Tú eres un tío, nos conocemos poco, sincero, buena persona, y que todas las referencias que tengo tuyas a través de amigos personales son excelentes. Con lo cual quiero conocer más, yo creo que me hace la pena que te conozcan más, farmacéutico, director de torneos, ¿por qué llegaste a esto? ¿De pronto te interesó el mundo del golf, a pesar de que juegues de nueve años? ¿Lo hablamos en la siguiente parte? Perfecto. A ver, a que no sabes una cosa. No. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? La verdad es que no lo sabía. Bueno, no sé si lo sabía, si estás haciendo el paripé conmigo, yo te agradezco, pero es Guadalajara, Guadalajara. El ayuntamiento se ha volcado y ha conseguido, tuvimos al alcalde aquí hace unos programas, un par de programas, se ha volcado con la situación y ha sacado adelante a Guadalajara como ciudad europea del deporte 2018. Baloncesto, voleibol, que es muy típico de Guadalajara, gimnasia rítmica, que también lo es, un concejal de deportes, Frejo, que siempre está volcado, además, en el tema de deportes, que evidentemente es una base para sacar adelante todo esto. 120 eventos deportivos a lo largo del año, internacionales, muchos de ellos, nacionales también, pero de muy alto nivel, evidentemente atletismo, tradición aquí en Guadalajara. Y también la Federación Española de Golf. En septiembre se reúne aquí todos los altos mandatarios de la federación. Es verdad, sí, sí. Congreso de Federaciones Interterritoriales. Exacto. Nada más y nada menos que en la Ciudad Europea del Deporte 2018. Pero si ustedes quieren irse un poquito más al sur, a un gran hotel, ahora es el momento, estamos en pleno verano, pero también lo pueden hacer en septiembre, en octubre, en noviembre. Y de paso, si estamos nosotros allí, ver algún programa con algún famoso, José Ángel de la Casa, Pepe Domingo Castaño, Jorge Almentero, Iñaki Cano, Valentín Requena y muchos otros que van a aparecer en los próximos meses, hotel, gran hotel Guadalpín Manús, en Marbella, en Puerto Manús. Tres restaurantes, La Brasería, Tratoría y el Mare, excelente, por cierto, los dos, y el tercero, excelente también, pero además, con un abanico único, japonés, tailandés y mediterráneo. Encuentras sushi y encuentras paella de mariscos con unos carabineros geniales o un atún del día hecho simplemente a la brasa. Merece la pena. Cuídense, volvemos ahora mismo y no se vayan, escuchen los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, gran hotel Guadalpín Manús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Manús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Manús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, señores, con Carlos. Carlos, yo sé que estás en todos los campos del mundo mundial, de España. Yo te voy a engañar para que vengas alguno de Portugal porque merece la pena. Es un engaño que merece la pena. Pero ya hablaremos, ya hablaremos. Y ustedes van a estar en Portugal en breve, yo creo que en menos de un mes. Ya van a salir, ya mismo, esta semana ya van a salir programas. Cabanillas Golf es un campo extraordinario. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas como no andes con cuidado y 36 como te despistes. Pero merece la pena. Tú lo conoces, hacía tiempo que no ibas, me decías. No, pero me encantó. La verdad es que es un campo muy movido, muy variado. Jesús. Con hoyos más sencillos, hoyos muy complicados, algún hoyo ciego, pero como bien decías tú, 18 retos. Son 18 hoyos muy diferentes. Desde luego, el que venga a jugar a Cabanillas Golf no se va a aburrir, se va a aburrir. Y si sale feliz es porque es un gran jugador y ha tenido un gran día, que eso es lo que tienen que tener ustedes todos los días. Hablemos de más cosas, luego tendré que hacer alguna recomendación más. Pero hoy recomendemos una cosa importante. Cuéntame quién es el director general de una empresa que es CM, ¿no? Sí. Y que responde a tus siglas, bueno, a dos de ellas, Carlos Marín Romano, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Cómo demonios un farmacéutico que lleva jugando desde los nueve años al golf, decide meterse en este negocio y además con tres socios y hace siete años o con dos socios más, ¿no? y hace siete años deciden, mira, me voy a poner a esto al cien por cien, que le den a la farmacia, que ahí se quede, yo quiero hacer esto porque es lo que me gusta y lo conviertes en un negocio que recibe un premio de la Comunidad de Madrid y que multiplica por casi veinte el porcentual o sin casi el número de torneos que está haciendo en siete años. ¿Qué es lo que pasó ahí? Eso tiene una historia. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es una historia además muy bonita porque al final cualquiera que le cuentas que has hecho de tu hobby y tu profesión, pues yo creo que el proyecto es muy bonito. Bueno, esto empieza hace exactamente 13 años cuando yo que por aquel entonces dirigía una farmacia familiar en Fuenlabrada coincido con un compañero de facultad que se había ido por el mundo de las agencias de comunicación y me propone que está un poco cansado que él saca todo el trabajo adelante que tiene un compañero que es programador y que por qué no montábamos una pequeña agencia de comunicación muy orientada al mundo de la farmacia. Bueno, yo que siempre he sido muy relaciones públicas pues me encantó el proyecto y por aquel entonces yo que iba a jugar como farmacéutico los torneos de golf de Cofares pues era el hándicap más bajo no porque jugase muy bien sino porque era el que más tiempo llevaba jugando y casi todos los ganaba yo. El presidente de Cofares me dice oye, la gente se queja siempre Carlos Marín y dice ahora que has montado esta agencia de comunicación ¿por qué no nos organizas todo el torneo? Y bueno, lo que empezó como un hobby hicimos el primer torneo en La Sella uno de mis campos emblemáticos porque fue donde empecé porque además hice muy buena relación y una gran amistad con Carlos García con el director y bueno, todo salió fenomenal oye, encárgate del año que viene Monte Castillo otro de los campos que le tengo mucho cariño y este año haremos la final de Jaguar Land Rover allí además de algún otro torneo este año en Monte Castillo y bueno y había el director que me dijo oye, pues yo pensé que voy a organizar un circuitillo de 5 o 6 torneos me lo podías hacer tú digo bueno bueno pues eso eso duró unos años mis socios vieron que a mí con el con el golf me podía ir bien ellos aprovechaban a todos mis clientes para para seguir con la parte de de la agencia que por otro lado estaba funcionando muy bien yo conocía a mucha gente y bueno pues lo que suele pasar con con socios que interesa más el dinero que la amistad pues al final todo se rompe no les salió bien la jugada porque yo seguí con la parte de comunicación unos años pero bueno empecé a especializarme mucho en golf empecé a a tocar otros clientes a ver otras cosas y y bueno pues mira fuimos creciendo creciendo afortunadamente yo creo que el cliente que no sigue con nosotros es porque ha dejado de hacer golf no porque se ha ido con la competencia pero tenemos un un índice de fidelización altísimo y la verdad es que pues casi cada cliente además de cliente es amigo hemos creado unas relaciones muy buenas y bueno pues la idea es seguir creciendo pero es un crecimiento espectacular ha pasado de 107 a 140 es más de un 20% eso no es normal no no la verdad es que no es normal mira en los últimos años hace dos años hicimos eh alrededor de 65 el año pasado unos 90 este año creo que final de año van a ser 117 eh mucho esfuerzo mucho mucho torneo solidario la verdad es que el tema de la de la solidaridad en en nuestra empresa es algo que llevo eh muy grabado el año pasado ya trabajamos con 11 fundaciones y bueno creo que el mundo del golf además es muy solidario lo entiende bien eh me encantaría que en vez de 11 fuesen eh 100 pero bueno oye damos hasta hasta donde damos y bueno pues con esa filosofía lo que decías tú bueno nos han dado el premio de empresa flexible de la comunidad de Madrid de pequeña empresa yo lo tenía muy claro eh oye el trabajo tiene que salir adelante eh la gente tiene que estar contenta a mí el horario me da un poco igual la gente que trabaja conmigo muchos trabajan fines de semana no pueden trabajar siete días seguidos eh lo que es clave es que estemos bien organizados que nos juntemos eh una vez a la semana una vez cada 15 días una empresa moderna veamos cómo van los proyectos y a partir de ahí lógicamente siempre tiene que haber alguien en la oficina pero yo ni marco turnos ni ellos mismos se organizan van rotando eh todo funciona bien eh hoy trabajo desde casa mañana trabaja él eh hoy descanso yo este fin de semana eh se turna el único que no turna soy yo ¿sabes? pero bueno para eso es el dueño majo y y bueno yo creo que lo mejor que he hecho eh ha sido la gente que he contratado la gente que he fichado para mí es una es una pequeña gran familia y bueno pues eh los adoro a cada uno de ellos como si fuesen parte de mi familia es imprescindible reunirse de un buen equipo y el equipo que necesitas además que es pequeño sí pero que se hace estar en todas partes al mismo tiempo porque está bueno es casi como la multiplicación de los panes y los peces o o la espiritualidad del Espíritu Santo tú estás en todos sitios gracias a ellos ¿no? sí, sí desde luego desde luego y y oye esto tiene sus altibajos yo tengo mis momentos de de bajón también es mucho estrés es mucho es mucha presión el que cada torneo te va a seguir perfecto y tengo mis momentos también y oye enseguida tengo ahí a mi equipo fundamentalmente Adriana Zuan que le mando un besazo desde aquí porque eh da igual está embarazada eh dio a luz al mes ya estaba ahí el pie del cañón no es que no puede estar parada digo Adriana que ha sido madre descansa un poco tranquila no, no, no vos tú no te preocupes y ahora estando embarazada ya nos han marcado ahí estando embarazada me ha dicho no te preocupes eh que yo he pasado una época irregular y y ha dicho no te preocupes que yo ya pechuga o sea pechugar bueno pues eh pues esa es la grandeza de mi equipo eh y tanto Adriana Mercedes Jesús Lenin el creativo Raquel de contabilidad la pobre que la llevo de cráneo porque soy un poco desastre eh Jesús Gonzalo eh María Piti y todos eh bueno pues hacemos una gran piña y bueno pues ahí están los resultados yo me quedé con ganas de conocer a Adriana no la vi personalmente nos seguimos desde hace tiempo en redes sociales pero no no tuve una parte ya lo haré en el próximo torneo oye y por cierto recordarte una cosa si el próximo torneo lo quieres hacer en el Algarve que ya te estoy les estoy hablando de ello eh pues hay una empresa inmobiliaria Centro y 21 que además su sede central está en Portugal que te puede resolver cualquier tipo de propiedad desde una plaza de garaje a una promoción de viviendas pero Centro y 21 Antilla en Madrid con dos agencias y que trabaja en Barcelona en Madrid y también en Marbella les va a resolver cualquiera necesidad que tengan pero no pero yo es que necesito una propiedad en Las Palmas insisto cualquier tipo de propiedad Centro y 21 Dunas y desde hoy Centro y 21 Plaza en Arturo Soria les va a dar una especial oferta en Oliva Nova Golf muy especial que se la vamos a ir diciendo a lo largo de los próximos meses Oliva Nova Golf Oliva Nova espectacular con Daniel Asís ahí a la cabeza ¿verdad? eso es un tío encantador y un director de los de siempre de toda la vida y que ha manejado la moraleja y muchos clubes más sí, sí pero se lo iremos contando poco a poco cuídense volvemos ahora chao escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com Privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues aquí estamos de vuelta tercera parte del programa y no por eso menos interesante y además agradecerles que esto no lo digo nunca pero a ti no te lo había contado Tú sabes que los programas tienen una media de 45-50 minutos y se ven la media supera los 45-44 minutos Ah, sí La gente lo ve hasta el final Tengo un amigo que hace programas con nosotros de una manera semanal Sí, por favor, sírvenos Gracias Que es Octavio Rodríguez Es maestro de golf en Canarias y un tío encantador que ya, si no conoces ya te presentaré y él dice que es que la gente se queda dormida y entonces por eso sigue rodando el tema pero no, yo estoy seguro que ustedes lo ven hasta el final Hablemos en esta tercera parte Primero voy a hacer una pequeña mención que yo creo que es importante más que nada porque como no la hago nunca ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? No, bueno, sé que tienes Algo tengo, ¿no? Sé que tienes Coaching Golf Ah, qué poco original igual que la radio y la televisión Pues sí, igual Pero ¿sabes a lo que nos dedicamos? Al coaching jugando al golf A mí me lo entendieron mal pero esto es otra historia Pero es para ejecutivos personas en general que quieran buscar sus objetivos jugando al golf Básicamente el mundo directivo Pero lo que pasa es que la casualidad hizo que un amigo tuyo y mío Carlos Balmaceda se fijara en eso y dijo Ah, pues también el mundo deportivo que ahora hacemos si hacemos mucho y estuve trabajando un tiempo con Carlos Balmaceda Pasa que Carlos macho, tienes que trabajar Las cosas hay que hacer hay que trabajar, tío Y tú estabas en muchos líos en ese momento como tú y yo sabemos y no estabas para ello Ahora sí es el momento Y si usted lo quiere hacer en el sofá de su casa en su despacho en el Dune House o en un parque público pero no jugando al golf tenemos una segunda marca que se llama Juego Interior Coaching para los que juegan al golf o jugando al golf o una nueva versión que va a salir de Coaching Cocina que ya se los voy a anticipar con grandes chefs que van a hacer coaching con ustedes y les van a enseñar a cocinar que coño a jugar al golf a cocinar Cuéntanos más cosas Tú me estabas diciendo oye, ¿puedo hablar de los patrocinios? pero estoy muy agradecido Claro, macho Estás aquí para hablar de lo que quieras Háblalo Bueno, no, hombre y te contaba antes nosotros cuando empezamos con la empresa decidimos que teníamos que hacer cosas muy divertidas la parte lógicamente importante son nuestros clientes mi agradecimiento muy muy especial siempre al grupo Cofares que fueron los que me iniciaron en esta andadura Farmacéutico y gente del sector de Farma Kern Farma aunque ellos hacen un torneo y no se lo organizamos nosotros me han apoyado siempre hemos tenido patrocinadores han sacado una línea deportiva ahora Finisher que nos está apoyando yo creo que mi ojito derecho en esto es el circuito marcas contra el cáncer creo que es un circuito muy bonito muy necesario ayudas a mucha gente Fundación Inteos que se dedica trabaja directamente con el oncólogo en proyectos de investigación oncológica de nuevas terapias con unos resultados absolutamente espectaculares y que yo creo que todo lo que hagamos por ayudar en ese sentido pues está fenomenal y como bien te digo marcas contra el cáncer bueno pues montones de marcas muchas menos de las que debían si supieses la cantidad de puertas que he tocado y con gente conocida y no hemos conseguido nada te darías las manos a la cabeza es la labor comercial sí pero al final cuando estás en un circuito benéfico tan bonito como este sabiendo los resultados que hay ya este es el segundo año el año pasado recaudamos casi 50.000 euros muchos jugadores mucha gente volcada mucha repercusión está detrás de la revista Hola tanto con Hola como Hola.com que nos han apoyado y nos han sacado cada torneo que hemos hecho siempre esperas que sea un poco más y que se animen más marcas y que nos está costando este es mi voluntariado lo tomo lo tomo como tal nosotros no ganamos absolutamente nada con el circuito nos buscamos patrocinadores para cubrir el circuito intentar que el circuito cada año sea mejor y y bueno pues hoy ahí ahí seguimos este año vamos a hacer más torneos vamos a hacer una gran final en Llanes que desde aquí bueno pues a toda la gente de Llanes la gente del ayuntamiento la gente del campo de golf que se vuelca con nosotros hacemos un magnífico torneo el 23 de agosto marcas contra el cáncer allí y y bueno este año estaremos con la final ahí pero luego como decías colaboradores que tenemos en casi todos los torneos Heineken no solamente hacemos dos circuitos con ellos desde el minuto uno que fui a verles a contarles un poco mi idea sabes que es que tiene unos grandes clientes en campos de golf tanto el campo en sí como el jugador de golf pues porque quien más quien menos oye acaba de jugar apetece de tomarse una cerveza bueno pues oye vamos a ir zonas donde tradicionalmente son cerveceras Levante Andalucía está funcionando muy bien estamos creciendo un montón luego además nos apoyan en todo el resto de circuitos que hacemos a lo largo del año la joya de la corona de Jaguar Land Rover es que que te voy a contar para mí el mejor circuito amateur que hay en España ahora mismo un circuito 18 18 pruebas en toda España torneo por parejas con un despliegue de medios espectacular muy apoyados también por la agencia de comunicación de Jaguar la gente de Geometry que nos ayuda y nos hace mejorar esto parece que empiezas a hacer torneos cuando ya haces 50 torneos ya pareces que lo sabes que lo sabes todo esto te ha costado muchísimo y te llega y te llega un cliente con experiencia en eventos no de golf y te empieza a hacer un marcaje férreo y me dice joder has tenido un marcaje y digo no esto nos ha enseñado a nosotros a mejorar a seguir creciendo como empresa ¿cuántos años llegas con Jaguar Land Rover? este este es el tercer año no hubieras aguantado ni dos si no hubieras hecho esa labor bien hecha y haciendo crecer desde luego desde luego y bueno te voy a contar de Infinity desde que hicimos el circuito Soto Grande Infinity hace ya 5 años siempre he volcado con nosotros la gente de Infinity bueno jugadores de golf algunos tardíos como Alberto pero que no deja Alberto es un atleta jugó los 18 hoyos y luego se fue a jugar que lo va a contar aquí por cierto viene la semana que viene se fue a jugar al Bernabéu al fútbol si si eso es si si Alberto ha sido un gran jugador de fútbol yo creo que el tío se mantiene en forma centrocampista sin golf ya dice y le pega todo es una magnífica persona se ha volcado con nosotros no solamente con nosotros con gente de la competencia también hace su circuito su circuito nacional Infinity pero lo fundamental apoyan el mundo del golf nos apoyan a nosotros apoyan a otras agencias y y bueno yo creo que todo lo que sea crecimiento para el golf hay que agradecérselo el circuito Anbank también bueno oye nos costó un poquito llegar ahí están muy contentos nosotros también cada torneo de ellos la verdad es que es muy divertido mañana mañana mismo tendremos un torneo con ellos en en la herrería laboratorios farmacéuticos y no se me puede olvidar todos los pequeños colaboradores que eso sí de verdad van a hacer un esfuerzo por estar con con nosotros ahí pues desde la gente la gente de Guayo Ibérico que nos manda embutido a todos los torneos de España la gente que es Sarcam una empresa pequeñita que está aquí muy cerca en Camporreal que tiene unos quesos artesanales fantásticos que te voy a decir patatas Quillo página web Quillo que arte de verdad no sabéis que patatas tan fantásticas panadería Obando con sus picos que también nos acompaña Eurobanan Melón Melón Gladiator este es un mítico esta historia además te la voy a contar porque es muy divertida es un gran amigo mío lo conocimos por casualidad le dijimos que estábamos metidos en el mundo del golf y dice oye pues yo voy a montar un tema de Melón para mandar para hacer venta online de una calidad espectacular te voy a mandar tarrinas para que haga la gente degustación en los torneos que buena idea bueno oye nos mandaba tarrinas a todos los torneos ¿qué pasó? pues efectivamente empezó a crecer como empresa el traslado de Murcia cuando el torneo era en Coruña aunque se hacía en neveras con hielo claro dura lo que dura en el momento que entraba un poquito de agua en alguna tarrina había que tirarlas todas entonces hubo un momento que me dijo oye estamos desbordados no te puedo mandar tarrinas esto lo prepara mi madre en casa esto es una locura más artesanal y familiar no puede ser digo no pues mátame el melón entero y entonces pensando no vamos a ir a la cocina o decir a la cocina del sitio donde vayamos que nos partan el melón digo vamos a crear el premio melón buena idea y le damos un melón al último digo vamos a hacerlo de una manera simpática porque si no la gente se puede ofender oye ahora torneo que voy me dirán oye habrá premio melón o sea ya se ha quedado bueno y que ha quedado también se ha quedado se ha quedado ahí y es un clásico de nuestros torneos y ya el melón no puede faltar en ninguno de ellos bueno las casualidades no surgen tú lo has trabajado sí si la verdad es que sí vamos a volver ahora mismo pero bueno trabajado trabajado tú quieres trabajar bien las redes sociales que seguro que las estás trabajando muy bien mi negocio web mi negocio web les va a dar un abanico de posibilidades en redes sociales que no las pueden imaginar bueno las imaginan porque es Guadalpí Manús Pablo del Grosso Arte Nogal Fábrica de Mesas Sillas Coaching Gold les suena también Mariano Puerta Mari Fuentes bueno os gustará la manera en que Coaching Gold se dirige a ustedes por Twitter merece la pena que contraten con ellos las redes sociales si las quieren profesionales o una página web o un anuncio en esta radio y televisión cuídense volvemos ahora mismo ya nos queda una partecita pero sé que les gusta y la van a ver ah y estén atentos a los consejos cuídense escuchas Coaching Gold Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo te quería decir que estamos en la última parte pero como te decía ahí están oyéndonos escuchándonos y yo tenía que hacer una mención especial en esta época si usted a su mujer a su novia a su hija tiene que hacer un regalo una bisotería exquisita alltuchicas altuchicas.com merece la pena que lo visiten igual que merece la pena que visiten algo muy referenciado con el golf que es Soy Golfista Soy Golfista es una empresa colombiana con 42.000 lectores al mes donde van a encontrar una gran revista unos grandes artículos bueno hay uno que no me hace la pena que lo lean que es el mío que llevo ya tres años escribiéndolo pero porque Rodrigo el editor y dueño es amigo mío y entonces tiene el detalle de invitarme a escribir siempre a veces es el más visto por ustedes yo se lo agradezco y el más viralizado pero la verdad es que ya saben que yo escribo mal y hago lo que puedo por cierto el de este mes habla de fútbol oye estamos en los mundiales hay que hablar de fútbol de golf también pero de fútbol cuéntame de fútbol de golf o de lo que tú quieras qué es lo que quieres contarnos en esta última parte que está dedicado para ti para todos estos señores y señoras que te escuchan bueno yo creo que hemos hablado bastante de todo sí pero tienes muchas cosas que contar un tío que tiene 26 años como tú y yo que tengo 28 tenemos tantas experiencias que tenemos mucho que contar la verdad es que sí todas las experiencias que he tenido hasta ahora han sido positivas yo creo que vamos a seguir creciendo yo lo que me gustaría desde aquí es invitar a la gente a que se acerque a nuestros torneos muchos de los que van a ver este programa ya han venido a jugar seguro que ellos son los primeros prescriptores de nuestra marca son los primeros que dicen oye ir a jugar torneos de CMGolf la página vuestra cmgolf.es tenéis todo nuestro calendario pero sobre todo invitar a otras marcas yo creo que la experiencia de las marcas que están con nosotros y que están con otras agencias que están en el mundo del golf está siendo muy buena de hecho es raro que entres en el mundo del golf y salgas sí es verdad que también ha habido algunos voy a decir compañeros yo creo que esos no son compañeros míos pero bueno gente que se ha intentado aprovechar del mundo del golf aquí muchísimo gente que hacer un torneo de golf bien es muy fácil y lo que hay que hacer es ponerle cariño y cuando lo haces mal es porque vas buscando otros intereses que no que no tienen nada que ver con lo que vamos buscando nosotros de promoción del golf y yo creo que hay que promocionar este deporte hay que promocionarlo con las marcas hay que promocionarlo a través de las federaciones que yo creo que están haciendo un esfuerzo grande empezando por la madrileña que es la mía siguiendo con la federación española yo creo que todo el tema de golf en los colegios del bautismo del golf hay una modalidad que me encanta y que seguro que estará dentro de muy poco en nuestros torneos que es tú el pitch y el pat ¿vale? para atraer gente que no juega pero bueno quien más que menos ha jugado al mini golf van con un amigo que juega van dos días a patear y se apuntan a jugar un torneo que yo creo que nos va a dar pues un montón de federales va a hacer que esto suba otra vez va a hacer que las marcas sigan confiando en el mundo en el mundo del golf que esto para ellos tanto como promoción de la empresa como algo sano porque el deporte en general es sano pero es que el golf es extremadamente sano un deporte que se puede jugar hasta la edad que quieras extremadamente sencillo desde muy pequeño yo creo que eso es un tabú que hemos tenido siempre encima y no es cierto ahora hay campos que son muy asequibles para jugar el material tienes de todo lógicamente pero como en todo como en el esquí como en el atletismo como en el ciclismo como en todo escalón por esto puede usted encontrar por 250 euros bolsa palos iniciarse en el mundo del golf y que te va a durar 10 años y te va a durar 10 años y toda la vida si quieres porque si juegas ocasionalmente y tiene campos que le dan 18 hoyos en un pichampal por 5 euros y campos que le invitan a comer y le dan un cordero espectacular en Burgos en Segovia o en otros puntos de España por 40 euros con un bugui si si desde luego se gasta usted más en el cine con palomitas si si y está 5 horas en el golf por 6 no desde luego la verdad es que yo creo que es un gran momento vivimos un gran momento tenemos que aprovechar el tirón de John Ram que yo creo que nos va a hacer mucho bien a este deporte un chaval joven soy más de Campillo bueno yo soy muy de Campillo me cae muy bien John Ram a pesar de lo burro que es me cae bien pero soy más de Campillo creo que Campillo es un golfista que si pega un pequeño salto puede hacer muchas más glorias de España que John Ram bueno es que Jorge Campillo ha sido ha sido número 2 del mundo amateur lleva ya bastantes años en el circuito europeo es un chaval fantástico de Cáceres por cierto de familia de boticarios si es verdad sus tíos tienen farmacia en Salamanca y y un tío con la cabeza muy bien amueblada yo soy muy de mi paisano Iván Cantero que yo creo que nos va a dar muchas alegrías también ahora ya está ahí en el Alps empezando a despuntar creo que a poco que tenga un poquito de suerte le irá bien y por cierto si nos escucha alguien el mundo profesional está muy necesitado de patrocinadores yo creo que estos chavales jóvenes hay que hay que apoyarles hay que echarles una mano con pequeñas cantidades de verdad a través de aquí del programa de Mariano yo le tiro el guante para que cualquiera de ustedes que se quiera acercar a este mundo al mundo profesional pues contacte con él y a través mío que además además de ser director general de CM Golf y propietario soy presidente del comité de profesionales de la Federación de Madrid hay mucho joven que necesita un pequeño apoyo y que estoy seguro que sabiendo dirigirlo bien pues muchos de ellos nos dará muchas alegrías en el futuro y la marca pues lógicamente se verá recompensada con todo esto te vas contigo a los mandos que eres un profesional que eres un empresario que sabes cómo ayudar a jugadores que no saben ayudarse a sí mismos y que tú sabes dirigir muy bien toda esa situación Sí, yo creo que sí ya son muchos años conozco a muchos profesionales conozco muchos casos los conozco jóvenes menos jóvenes incluso ya mayores y incluso a maduros sí pero pero creo que que hay que hacer un esfuerzo por todos lados la Federación Española tiene un programa de de neoprofesionales el Pro Spain Golf Team fantástico en la Federación de Madrid tenemos un programa de jóvenes profesionales muy bueno pero bueno estamos hablando de la Federación de Madrid que tenemos un tercio de los federados de España y no todas las federaciones lo pueden hacer entonces toda ayuda externa yo espero que que la gente se vuelque vea que que aquí hay retorno que que además nos van a dar muchas alegrías esto es apadrina un niño bueno pues apadrina un golfista joven un golfista joven o mediano o maduro y que además hay muchos que de verdad lo necesitan oye tenemos mucho que contar mucho que hablar mucho que comentar tú te vendrías a un programa pronto cuando tú quieras cuando tú quieras yo vengo encantado don Carlos ha sido un placer gracias por todo Mariana insisto este señor aparte de ser un profesional conocido y reconocido es un buen tipo así que cuando él quiera que vuelva y si quiere volver de vez en cuando con más asiduidad está invitado ya ¿verdad? Majo cuídate gracias y nos vamos a comer en el doblín que es un buen sitio hecho gracias por todo y una cosa no olviden una cosa que es importante para mí personalmente nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza más de 5.000 libros vendidos y no escribí yo que casi no sé escribir cuídense muchas gracias por estar ahí escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la Costa del Sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar